Buenas tardes, Informa Visión 7. Nos vamos al edificio de la AFCA. Información de último momento, allanamiento. En estos momentos, en la AFCA, allí efectivos policiales. Estamos en directo desde el lugar, a partir de la decisión adoptada en las últimas horas por el juez federal Julián Ercolini, quien ordenó el desalojo de la sede de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual y encomendó la medida a la Policía Federal. Por eso los efectivos, hace minutos, ingresaron a este edificio de la AFCA. Están dialogando en este momento con el propio Martín Sabatella. Reiteramos, allanamiento en la AFCA a partir de la medida anunciada y decidida por el juez federal Julián Ercolini, quien ordenó en horas de la tarde el desalojo de la sede de la Autoridad Federal de Servicios de Comunicación Audiovisual. El magistrado libró los oficios luego de recibir un dictamen del fiscal federal Carlos Stornelli, quien impulsó la denuncia hecha ayer por el designado interventor del organismo Agustín Garzón. Así lo indicaron fuentes judiciales. Reiteramos, es una de las noticias del día, el allanamiento, el desalojo a la sede de la AFCA luego de la decisión librada en las últimas horas por el juez federal Julián Ercolini. Estaremos ampliando, recuerda, a las 19 en horario especial, edición central de Visión 7. Los esperamos. Hasta luego.